Y esto es... Emisarios de Bolivia Goza, goza mi cumbia Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú mi corazón Eres una niña muy celosa Todo te molesta cuando alguien me mira Si ya no tengo nada contigo Dime por qué juegas conmigo Eres una niña muy celosa Todo te molesta cuando alguien me mira Si ya no tengo nada contigo Dime por qué juegas conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa Y la calidad, la tienen los que saben, nosotros no Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabar tú conmigo Conmigo, eres una niña muy celosa Todo te molesto cuando aunque te miras Y ya no tengo nada contigo Dime, ¿por qué juegas conmigo? Eres una niña muy celosa Todo te molesto cuando aunque te miras Y ya no tengo nada contigo Dime, ¿por qué juegas conmigo? Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, quieres acabarte conmigo Celosa, celosa, eres una niña muy celosa Celosa, celosa, uy Esto es El Sabios Tropicalísimo